En materia de relaciones exteriores, al igual que en las distintas áreas de gobierno, estamos proponiendo una nueva doctrina de relaciones exteriores basado en dos principios fundamentales. La defensa irrestricta de todas las democracias liberales del mundo. La promoción del comercio libre entre naciones para promover el bienestar y el bienestar particular de los argentinos. Se acabó la era de la Argentina socia de las dictaduras del mundo. A partir del primer día de nuestro gobierno, le diremos al mundo que la Argentina está lista para insertarse nuevamente en el concierto de las naciones democráticas y libres. Para lograr estos objetivos, promoveremos la reorganización de la Cancillería Argentina con vistas a promover el comercio de Argentina con el mundo. La alineación en materia de relaciones exteriores con todas las causas democráticas del mundo. La depuración de la Cancillería Argentina de todo el personal puesto a dedo por las distintas administraciones para promover al personal de carrera. Desalentar el uso de embajadas como destinos de ocio para políticos. Reducir el gasto superfluo en número de unidades administrativas y redistribuir la planta de personal no diplomático. Reducir el gasto superfluo en número de unidades administrativas.